Si, pero que tengo que hacer para evitar que me morden las peras? No, pues con un palito. Un palito o una piedra. Una piedra. Con piedritas pues. Si, tiene mía. Y allacito medio de lejitos me lo llamaste al presidente. Allá viste. Si, si, si. Si hermanitos. Allá está su hijito jugando, ve. Chao, chao hermanitos. Chao, chao. Trajeran algún recuerdito? Quiera pedir allá? ¿De dónde viste? ¿De dónde viste? Ah, en Bélgica. En Bélgica. En Bélgica, si. Ponga su nombre tampoco del cacerío donde viste. Ah, si. Ahora mismo. Claro hermanitos. Es bueno hermanos. Para saber nosotros tampoco de donde cacería vienen. Quieres visitarnos la gente. Si. Si. En Bruselas. Ya. Gracias. Aquí tienes. Si, gracias. Gracias, gracias. Chao. Chao, chao. Dios que les bendiga a ustedes también. Porque el señor está con todos, no solo con nosotros. Si el señor quiere hermanitos, vueltas estarán por acá. Vendrán. 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 Vendrán.